Muchas gracias, señora Presidenta. Subo a la tribuna con un estado de ánimo que oscila entre el cabreo y el desánimo. Cabreo y desánimo porque hoy constataremos que muchas de las iniciativas que se van a aprobar van a tener un recorrido corto. Y creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de cambiar muchas cosas en este Parlamento, sobre todo para los que vimos cómo fue el Parlamento anterior. Dos consideraciones previas. La primera es que no me gustaría que nadie pensara que ya está ahí el valenciano hablando de lo suyo. No, señorías, no estoy hablando de lo mío, o mejor, no estoy hablando solo de lo mío. Estoy hablando de lo nuestro, de lo de todos, de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que aún no se ha hecho. La segunda consideración es que esta proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que hemos firmado todos los integrantes de ese grupo parlamentario valenciano que no pudo ser porque alguien no quiso, no se debería estar discutiendo hoy si el señor Montoro y el Partido Popular hubieran hecho sus deberes. Han sido críticos con el modelo de 2009, que nosotros tampoco compartimos, por supuesto. Se comprometieron a reformarlo. Les recuerdo que hay declaraciones suyas que después de las elecciones municipales y autonómicas se abordaría. Usted dijo también en sede parlamentaria que no habían tenido tiempo y eso que habían tenido una mayoría absoluta. Un sistema que ya en el 2015 debiera haber entrado en vigor. Pero a veces, y suben a veces oradores del Partido Popular, y a veces a mí me parece que con mucha desfachatez critican el modelo de 2009, deficiente, muy deficiente, pero luego durante cuatro años, insisto, con mayoría absoluta, no han hecho absolutamente nada. Y luego nos dicen que ustedes son el partido serio y responsable. El actual sistema de financiación es definido por muchos expertos y también por no expertos como un sistema oscuro, incomprensible e ineficiente. Y desde Compromís añadiríamos insolidario, injusto, profundamente injusto y, por ello, inconstitucional. Castiga con infrafinanciación por habitante a muchas comunidades autónomas, no solo la valenciana, la de Murcia, la de Canarias, la de Cataluña y muchas más. Una prueba de lo injusto de este sistema nos la da una cifra elocuente. Los ingresos per cápita en 2014 de la comunidad autónoma valenciana fueron de 2.200 euros, mientras que muchas o algunas comunidades de régimen común estaban por encima de los 3.000 euros y las de régimen foral alguna superaban los 5.000 euros. Es decir, para un nivel de competencias homogéneas, financiación absolutamente dispar. Y esto provoca que el gasto por habitante en educación y en sanidad esté claramente por debajo. Y eso quiere decir, lisa y llanamente, que las valencianas y los valencianos tenemos más dificultades que otros para tener las mismas prestaciones en educación, en sanidad o en servicios sociales. Además, nuestro caso es único en el Estado. Somos una comunidad autónoma pobre, 12 puntos por debajo de la media de PIB de las comunidades autónomas, con una financiación por habitante por debajo de la media y, encima, somos pagadores natos. Este déficit de financiación explica, en gran parte, la descomunal deuda acumulada en estos gloriosos años de Gobierno del PP. Recordemos, en el año 1995, Eduardo Zaplana se debían 2.500 millones. Año 2015, 20 años después, con el señor Fabra, 40.000 millones de euros. Esta deuda debería tener un tratamiento adecuado por parte del próximo Gobierno. Por tanto, mientras no se haga nada, conceptos como suficiencia, equidad, solidaridad interterritorial son conceptos absolutamente vacíos. Y, por tanto, urge una reforma profunda que dé solución a estas disfunciones que ya se conocen desde hace muchos años. Recuerdo que el señor Montoro nos dijo que sí que hemos tenido tiempo, lo que no teníamos era dinero, pero sí que se conocía. Lo que pasa es que no se ha abordado. El pasado mes de febrero se produjo una reunión histórica donde acudimos todos los diputados y senadores valencianos, excepto una senadora que tenía cosas más urgentes que hacer en la peluquería. Todos nos reunimos para exigir un nuevo modelo de financiación. Y allí había un documento de los expertos con datos significativos que explicaban lo que ha sido estos años, es decir, el pasado, pero donde se abordaban 12 principios que habría que cumplir un nuevo sistema equilibrado y estable. Autonomía de ingresos y gastos, equidad horizontal, solidaridad, responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas frente a sus ciudadanos, suficiencia que permita la distribución de las fuertes de ingresos entre Administraciones, garantía del bienestar, estabilidad, sostenibilidad financiera, lealtad institucional, sencillez del modelo y transparencia basada en el suministro de información, evaluación de resultados y rendición de cuentas. Son principios razonables, de sentido común, que están contenidos en nuestra PNL y también en la enmienda que nos presenta el Partido Socialista, que vamos a aceptar sacrificando algunos conceptos para nosotros importantes, pero en bien de que esta iniciativa tenga un amplio consenso, se apruebe y de una vez por todas se aborde este problema. Por tanto, insistimos, aceptaremos la enmienda del Partido Socialista y aunque consideramos que la enmienda del Ciudadanos podemos coincidir en algunas cosas, no aceptaremos, aceptaremos la Partido Socialista. A cabo, esperamos que el Gobierno, este Gobierno, el que está en funciones y parece que va a seguir en funciones más allá del verano, debería abordar de manera inmediata todo este trabajo, a abrir de una vez por todas el problema, porque todo el trabajo que se haga ahora será trabajo adelantado que podrá servir al nuevo Gobierno. Por eso, les pido su voto favorable a nuestra iniciativa. Muchas gracias, señora Presidenta.